Hola, ¿qué tal amigos de Productora sesenta y nueve y de Jorgito Carvajal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta pijamada de jueves, pijamada, la primer pijamada del mes de diciembre de hecho, así que bienvenidos sean hermanitas, ya veremos qué vamos a hacer el día de hoy, de qué vamos a hablar, qué vamos a cantar, de qué nos vamos a echar a hablar, haz lo que quieran, hermanas, el día de hoy lo podemos hacer, así que bienvenidas sean todas, todos, hermanas, con salsa, todas bienvenidas, y así comenzamos el día de hoy, y quiero decirles que obviamente, pues me acompaña un grupo de expertos, de profesionales, de, ¿qué les puedo decir? Dueños de su propio destino, una gente que ha hecho en el mundo algo maravilloso, ¿qué les puedo hablar de ellos? Ustedes se imaginarán de quién estoy hablando, la bola de perdidos, Bobo, Lelocidos, ¿no? Para empezar, la productora, ahí está la productora. ¡Ay, productora! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Aquí estoy, hermanitas, buenas noches. Ya pareces Doña Dulce Canseco. ¡Ay, sí, ¿verdad? Que más descanse con el peluco nononón rubio. No, me falta lo rubio, estoy en castaña, George. Sí. Es la moda de ahorita. Porque le sale caro el tinte, si no ya estuviera rubia. No, sí, bueno, son buenos. Te digo, bienvenidas, hermanitas, esperemos divertirnos el día de hoy, y mucho. Exactamente, y también tenemos el día de hoy, nada más ni nada menos, que miren, estrenando un nuevo look, el don Alejandro. ¡Ay, don Alejandro! Hola, don Jorge Enrose, buenas noches. ¿Cómo estás, don Alejandro? Bien, muy bien, aquí estrenando cabellera. Sí, se te ve muy bonito. Así como... Sí, es que hice una lucha más cara contra cabellera. No, y aquí, pues, la puntita te dejaste a la Rose. Sí, no, aquí le pongo la estrella. La productora, ahí traes a la productora, parece que está acostada. Me quedé pegado ahí. Aquí se le ven las piernitas, mira. Sí, mueva las piernitas, productora. No, hazle así, mira, hazle así. Ay, productora. Oigan, y está también con nosotros, el wash and wear. Ay, no, qué horror. Entre tú y el Filip van a acabar conmigo y la producción. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Rose, Ale. ¿Y ahora por qué andas así? Porque tengo frío. ¿Por no bañarte? No, más bien me bañé. Me fui a cortar el cabello, me bañé y ya no me alcanzé a peinar. Ya no me quise peinar. Por eso sí me lo dejé. ¿Te quedó el cabello como el don Alejandro? Ah, algo así más o menos. No, se me hace que te hiciste permanente y te ha de haber quedado muy chino. Te ha de haber quedado como el Roque, ¿no? Así lo voy a traer. No, como a mi hija Juana. Ah, ¿sabes quién se hacía también chino? Es el mojarra. Le quedaba bien chino esta parte así, pero de los lados mira, así, y decía que se le veía natural. Ay, no la friaguez. Todos mis parientes se hicieron chinos un tiempo. Yo creo que hacía, ya andas, Fernan. No, mira. Ay, eso, ¿qué? Ahí no se ve si te hiciste carrete. Ahí no se ve. Y es del uno. Se hizo carrete del uno. No, es que lo tengo bien cortito y sí, ahorita sí me dio. Ay, lo bueno de que lo tenías cortito ya lo sabía chico desde cuándo. ¿Ya vieron, hermanas? Yo no miento, hermanitas. El cabello. Confirmadísimo. El cabello. El otro, pues, se lo dejó de tarea. Confirmado por el propietario. Oigan, hermanitas, pues, vamos a empezar y vamos a saludar a gente. Ah, mira, aquí te tomé foto de dos donativos que nos mandaron. Muchas gracias. Que, por cierto, recuerden que los donativos, todos los de Productora 69, Jorjito Carvajal, Papel Rayo, el Phillip y el Alarido, participan para los iPhones y para la computadora MacBook Air, que dice el Phillip muy bonito. Ah, pues, para todo eso. ¿Ok, hermanitas? Y suma, Glima 07. Dice, Jota, no me saludaste la segunda vez. Ay, hermana, yo que iba a saber que escribiste otra vez, vieja loca. Mira, ella es un donativo y quiere que le sirva para ocho veces. Vieja vividora, trepadora. Tiene que rezar un rosario. Que dio homenaje en vida. Después de que dejó a los chamacos, dice, ahora estoy con el chacal que me está abrigando en este frío de Ohio. Ay, hermanita, repégate, repégate, a ver si todavía te funciona. A ver si no lo ocupó con otra. Ay, repégate. Junior Gómez dice, ya, Jorge Carvajal, bájate del palo. Ay, bueno, fuera, hermana. Ya estamos en vivo. Deja la quebrada de la Fernan en paz. Quebrada y cortita, ya lo dijo él. Quebrada tiene el plan. Sí, sí, Fernan. Y ahorita que andas así como esta señorita Cometa, así muy chabolita. Ay, no. El umbral del miedo oficial dice, saludos, Gigi, productora, Rosy, don Alejandro y Fernan. Me encantan las pijamadas. Gracias, hermanita. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Carlos Rosito dice, Gigi, ya te aprendiste la canción de hoy. Quiero confesar de esa. Ay, que no, mira, ni me acordaba del nombre. Estuve, piense y piense. ¿Cómo dijeron que se llama? Ay, hasta ahorita, ¿qué? ¿Cómo se llama? Quiero confesar. Acabo de leer y ya no me la... Yo quiero confesar, chismosa. Tú también. Ah, bueno. Imagínense que la productora es la que me sopla las cosas. Por lo menos también. Se te sopla. Se te sopla. Por lo menos se te sopla algo. Dice Anel Martz, Gigi, cuenta por qué se te metió la idea de ser actor. ¿De veras estudiaste actuación? Claro, hermana. ¿Cómo crees que no? No soy ninguna improvisada. Ay, bueno. No soy segura. No soy segura. Por la escuela de actuación. Y no cualquiera, ¿eh? No cualquier escuela. Óiganme, hermanitas. Adriana Beatriz Doria dice, son mi gran compañía. Gracias por existir. Gracias a ti, hermanita, por estar aquí de madre ardiendo. Luz Orozco dice, ese Fernan con su gorrito parece reguetonero. Más bien parece de esos que asaltan ahí en el metro. Sí, ¿verdad? Como que sí doy miedo así, parece que me veo muy rascoso. Mira, toca la cámara, Fernan, así que te quede aquí. Y nada más nos platicas. Ya te quitas el problemita. Mira, linda, Yasmin, qué guapo, Fernan. Papacito, dice. Saludos, saluditos. A ver, ¿qué veas? Tú, tú, cara de papá. Cita 11, 11. Dice, chulo, mi Fernan. Ay, hermanas, ya andan ustedes peor que yo con la pandemia. Ustedes ya agarran parejo. Ah, dice Javi Ram, que si nos bañamos juntos, Fernan. No. No, ya quisieras. Yo me estaba bañando, casi ya acababa, me estaba tallando mis partes íntimas cuando entró Fernan. O sea, juntos. A la última, aparte, en mi depilación estaba cuando entró Fernan. ¿Qué haces, amor? Si ya ni pelos tienes, ni en la cabeza, ¿veis? Pues en la cabeza no, pero en el chichichí. En chimuelo. ¿Eh? Teresa Valverde, saludos a todos. Gracias, hermanita. Te mando besitos. Norma Flores, dice un bravo de la productora. ¡Bravo! A ver, niña, desquita tu sueldo, reina. Otro bravo. Échate cinco seguidos. ¡Ay, de verdad! ¡Cinco! ¡Bravo! Dos. ¡Bravo! ¿Ves? Otro dos para completar la quincena. ¡Bravo! Y el otro. ¡Bravo! ¡Bravo! Completó la productora. Este mes sí trabajó. Gracias, productora. Qué trabajadora eres. Adelántale una semana, Rose. ¡Ay, sí, no! Otro quince días. Lo de las vacaciones, si quieres. Y el aguinaldo de una vez. Adela Garay, dice Gigi, la productora del Fernan y don Alejandro, saludos. Gracias, Adela, hermana. Yo no te había visto por aquí. Saludos. Dice Suma Clima 07. Mis chamacos les mandan saludos. Me dijeron que les diga con salsa. Fernan se ve muy bien, pero bien chacalón, dice la Suma. Oye, estás con el hombre y tú coqueteando con otro. Por eso luego dicen que somos bien pasilonas todas, hermanita. No nos quemes. Ay, don Alejandro. Dice. Saluditos, saludos. Ay, no le di un gusto. Ay, con ese gusto. Te regreso los donativos. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo, un besote. Ahora, que ahí hay uno de veinte. Juraico dice, se ven bien hoy, no como otros días. Ay, bueno. Dice Suri Rayber, Gigi, esa de amarillo, en su belleza confía, hermanita. Dice, te amo, canta la guirnalda con salsa. El amarillo. Esa de amarillo le apesta el... El puntillo. Ay, bueno, hermanita, pues es para eso, ni modo que lo cueste para otra cosa. Bueno, sí. Sí, tanto. Sí, sí, más bien. Yo tengo un pequeño problemita. Ay, espérenme, que este niño me está dando lata y a mí se me anda cayendo todo. Ay, Roque. ¿Qué quiere ahí? Ay, no, no, no. No, es que se subió justo del lado donde no debía haber sido. Pero bueno, así son los hijos, don Alejandro, los hijos. Se sufren, duelen. Duelen muy feo los hijos. Sí. Rosy, ¿qué? Rosy, Hermanita, saludos desde León, Guanajuato. Saluditos, hermanita. Rosy, Jaime Jiménez, Becerril, hermanas, saludos desde Toluca, Edgar y Jaime. Hermanas, abrácense, dicen que allá en Toluca también hace mucho frío ahorita, apapáchense, prende al otro, hermanita, agasájate, tú que puedes. Este, y luego, ¿quién más anda por aquí? San de MX, dice, el corte de don Alex es de bebito. ¿Qué hora? De poquitos. ¿Qué hora le dejaron acá a tú? Sí, mire, ahí tiene que, mira, ahora se está peor. Al revés, Ale. ¿A dónde, dónde? Sí. Mejor póngase de espaldas y platicamos, ni se apure. Mejor así, nada más. Como el Philip, así como quería salir el Philip. Ay, no, qué horror, hermanas. Amelia Monola, gracias, Amelia. Lauren BC dice, productora tan bella, mándame una hermana, por favor, ya que Gigi no me pela. A ver, grita, tú productora. Esmana. Ay, no, bueno, tú estás peor que el ese, ¿cómo se llama el este? ¿Cómo se llama el este? El Julius, el de los ñeros, ¿estás peor? Imagínate, ¿cómo estaremos? Entonces, ¡bravo! Mejor que... Eso es lo mío, eso es lo mío. Estás peor que la Julius. Que la Julius. Que la hermanostra Julius. Moni barra Gigi, mándame un con salsa para mi hijo Donovan, que ya me dice, hermana, Donovan, hermana, con salsa, hermanita. Te mando besitos. Ay, este, dice, Ayus Moreira, mira, Ayus Moreira, tiene mucho también que no la leía ya. Dice, produce, te amo. Ay, igualmente, Ayus, Me encanta verte, dice, Don Alejandro, siempre el más guapo, y el Fernan Corazones. Ay, hermana, con qué poca agua te ahogas, ve al Don Alejandro. Saludos. Besitos, besitos, mi querida. Todo lo de acá me lo pongo en los brazos, Don Jorge. Dice, José Hernández, saludos para todos ustedes, y a la tía Vera y al Mojarras. Ay, hermana. Pero diles cuál es el colmo del tío Mojarras. Blue Creeper, dice, Gigi, te mandé un email, chécalo, besos a todos. Ay, ahorita que terminemos, lo checamos, hermanita, muchas gracias. Micho 84, Gigi, mándale un beso y conquista a mi marido, Alfredo Lizárraga, estilo española. Ay, no, para qué, mira, para qué le mando, mándamelo y verás si no te lo regreso bien conquistado, que hasta te deja. ¿Apuestas? ¿Apuestas, hermanita? Ay, 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 que segura. Ay, que segura. Oye, dice Lizárraga. Alfredo, hermana, os mando mis bragas, si tú quieres, oliendo a todo lo que tú quieras. Precioso. Es que a lo de amarillo. Ay, se parece que ya le apagó. Préndelo. Préndelo, hermana. Oye, dice Elizabeth Gah que el Fernan parece condón de hierbabuena. Ay, mira su risa. Ay, no, me lloro. Esos no los conozco. ¿No los conoces? Pero ve de Elizabeth Gah que es lo peor. Tres sabores. Ajá. O a té limón. Ay, yo a té limón. ¿Tienes té limón, Fernan? Sí, ese sí. Oigan, hermanitas, bueno, ah, que qué es, miren, les voy a contar, mira, ahorita me preguntan, digo, nos dicen de qué quieren que hablemos, pues les voy a contar de mi paso por la escuela de actuación. No, pues se vas a aventar tres días, George. No, no, nada más les voy a decir en general. Pavel Báez dice, saludos desde Texas, me callo de la risa con ustedes. Un abrazo, hermanas. Pavel, hermanita, te mandamos besitos hasta Texas. Mira lo que dice, Luis López, don Jorge. ¿Qué dice? Don Alex se hizo el peinado de pubis. Y pues sí, les digo que ahí trae a la productora, amenaza a la productora el día de hoy. Miren, para los que no, no, no le ven bien, mira, agáchate tantito, don Alejandro, espérate ahí. Miren, la productora, qué horror. Ay, no, 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 productora, peinese siquiera. Nelly Tata Cruz, gracias Nelly. Ay, deja ver aquí, es que está escribiendo muchísima gente. Este, dice Undomiel Elentari. Hola, yo quisiera que cuenten cómo nace en show, cómo se conocieron todos. Un con salsa, ya toda mi familia somos fan, los amamos y saludos a Toluca. Ok, hermanita, ahorita. Ya están de Toluca. Les voy a adelantar de cómo nació en show, pues bien, por la miseria. Por necesidad. Es que estábamos afuera de una iglesia con un sombrerito. Nos dijeron que está la YouTube que hacen aquí. María Guerra dice, ya llegué lista con mi combo Sinépolis, Guillermo, esa preciosa. ¿Quién como tú? Ay, gracias, preciosa. Saludos desde Mexicali con salsa para Anita. Saluditos, hermanita, gracias. Saludos, Anita. Xavi Rodríguez dice, en los últimos envíos, ni un saludo. Feliz porque vinieron a visitarme mis hijos y mi marido después de cinco meses solita por la pandemia. desde San Antonio. Tabi, hermanita, te mando besitos. Qué bueno que estás con ellos. Disfrútalos, pásenla bonito, rico. Y mira, ya la pandemia, esperemos que ya pronto se acabe esta porquería que nomás nos separó a todos y a otras nos dejó más solas de lo que estábamos. No. Siquiera teníamos posibilidades, pero ya este año nada. Hoy me estaba acordando, oigan, ya estamos en diciembre. Van ustedes a creer todo 2020, todo, de enero uno. Aquí estamos hoy a tres, ¿no? Sí, a tres de diciembre. A diciembre 3 del 2020, nadie me ha tocado. Nadie. Y lo que falta. Nadie sabe esto. Ni te toca, Lo que falta, ya mejor así resignación. Creo que te dicen el COVID. Sí. Nadie se me quiere acercar. Nadie se me acerca. Todos le corren. Ale 3473. Saludos desde Tamanca. O se te acercan con cubrebocas y careta. Con sana distancia. chelelo. 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 Chéguete de tu nylon, si no tienes de aquí gente. Rico Soto, Stotch. Buenas tardes para la producción, mi perrita sexy. Dícele, ah, no, Sassy. Yo pensé, yo pensé, Ricky, Ricky, que rico Soto, que a mí me estabas diciendo perrita sexy. Te saludos a su perrita Sassy. Ay, Sassy, hermana, te mando besitos. Ay, qué mon me di. Oye, hermanita, bien feo. Dice Gigi Lover Gutiérrez que no la lees. ¿Cómo se llama? Gigi Lover Gutiérrez. Gigi Lover Gutiérrez, hermana, no estés de pleitera, pues si no te veo, bueno, de por sí, si no lo veo, si luego todavía me reclamas, ahora, aparte de ciega, sorda, voy a quedar. Ay, no. Oigan, hermanitas, bueno, pues les voy a contar primero, este, ay, cómo nace en shock, mire. Pues resulta con que, la verdad es que me, la verdad es que me iba muy bien, hace muy, hace, hace unos añitos, ¿no? Me iba muy bien, estábamos, y todos estábamos muy contentos trabajando, y así porque siempre hemos trabajado juntos. Entonces resulta que, eh, todo, hagan de cuenta, todo estaba perfecto, y de un momento a otro todo se empezó a complicar, porque entonces, este, justamente porque salieron las redes sociales, lo que antes yo vendía, hagan de cuenta, las revistas, a los programas de televisión y demás, pues ya no lo compraban, porque decían, pues si lo agarro directo de las redes sociales, ¿no? Entonces, y es que yo también me pasé de lista muchas veces, porque hagan de cuenta que alguien subía una foto en el Twitter, y como casi nadie estaba a Twitter, yo rápido la bajaba y la ofrecía, oye, te vendo una foto exclusiva, no sé quién, y me la compraban, hermanitas, las 500 dólares, pues mira, también abusiva, y que se dan cuenta, porque han de haber dicho, esta jota, ¿de dónde sacará tanta exclusiva? ¿no? Bueno, pues el caso es de que un día me dijeron, no, 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 ya no compramos eso, si mira, ya las tengo aquí, estaban en el Twitter, o estaban en el Facebook, o estaban en no sé qué, ay, dije que se hace modos, y entonces así, todo lo que yo vendía en la agencia de información, pues ya no compraban, ya no querían pagar, te das de cuenta, si antes te pagaban, 300 dólares, este, por una nota, o más, ahora ya te decían, te doy 50 dólares si los quieres, y eso para que no lo saquen en otro medio, nada más lo tenga yo, ay, no, qué horror, pues además se gastaba en trabajar, que en lo que se hacía, entonces, fui dejando, fui dejando, ay, y quién creen que fue el primerito que salió corriendo, cuando ya estaba yo toda jodida, ay, quién creen, cuando me regresé, cuando me regresé de Miami, el primeritito, ustedes, a ver, de esta cuarteto, digan, quién creen que fue el primerito, que miren, patitas, para qué las quiero, digo, no, pues si ya no hay dinero, yo qué hago aquí, quién creen, quién fue, quién fue, que escriben, que escriban, que escriban, está muy difícil, la hernia, difícil de creer, que escriban hermanas, hermanas, René Quintero, la perra de Sinaloa, nos saluda, saludos, hermanos, ay, no nos vayas a hacer nada, hermanita, por favor, somos amigas, y hermanas, Enrique B.S. de Carvajal, Gigi, ruego, muero, añoro, imploro, una pollera colorada, me da tranquilidad, y alinea mis chacras, la pollera colorada, al sonar los amores, ya se terminaron, hermano, hermano, bueno, pues creo que aquí ya todos se están adivinando, efectivamente, muy bien, muy bien, o sea, chismoso, eso no es cierto, no, no saliste corriendo, yo dije que Jesús, yo estaba hablando del don Alejandro, yo estaba hablando del don Alejandro, ay, sí, tú, ¿cómo no? ¿viste cómo salió? Pues también te estoy desmintiendo, porque don Alejandro no salió corriendo, ah, no salió gateando, él no es office maze, ay, sí, tú, ¿cómo no? Pues salió corriendo luego, luego ese, el guachangüer, no es cierto, dice Gigi, quiero ver si este donativo registra a mi hermana Teresita Urrutia, ya que te voy a regalar el iPhone de Navidad, ah, sí, sí, le registra a la hermana, no te, regálale el iPhone, hermanita, lúcete, Liz Gracia, dice, nunca me saluda ni mi crédito, se vació con tanto donativo, con razón, el crédito se llenó, hermano, al menos, el crédito de Fernan de Perdida, dice Liz Gracia, a ver, Fernan, ¿qué? que un beso, ah, un besote, ¿cómo le hace el Philip? A ver eso, pero uno tuyo, uno tuyo, a ver, ay, beso, contestate, así es, a ver, no, no, fíjate, no mi George, fíjate, que así le hace el Philip, no, no mi George, fíjate que, ay, es que no sé qué tal, que no puede pronunciar George completo, no mi George, también dice fíjate, 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 hay que fíjate, bueno, el de la T, haya M, ajá, sí, el de la M, pero como le dijeron hace rato, de mamut, bueno, entonces, total, que este, pues ya finalmente la agencia de información se deshizo, porque ya no había trabajo, ya no convenía, ya no era negocio, y no fue la única, o sea, todos los que, los que teníamos agencia de información, tanto aquí como en, en Miami, y, y, incluso en Los Ángeles, pues que fueron deshaciendo sus negocios, pues ya no, ya no convenía, los que se quedaron, pues son, pues los que son agencias de información súper grandotototas, que ya tienen convenios, contratos, con, con periódicos internacionales, con noticieros, pues los que manejan ese tipo de cosas, pero lo que era espectáculos, miren, fregad, bueno, entonces ya, yo me regreso a México, este, todo también se junta con la enfermedad de mi mamá, miren, si ya venía medio pobre, pues ahí terminé de quedar más pobre, pero pobre, no, y la productora peor, ella ya estaba pobre, y sabía, todavía le pusimos nuestra cosecha peor, bueno, entonces, este, pues ya yo me dediqué al tema de mi mamá, todo hasta que murió, y este, y cuando, ya cuando muere, pues empieza el tema de, y ahora que sigue, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque, pues, yo, miren, yo dejé de trabajar exactamente un año, un año completito, yo no trabajé para dedicarme a ella, este, entonces, obviamente, toda la gente que, uy, bueno, me quería mucho, me apoyaba mucho, me buscaba, y me invitaba a cenar, y me invitaba a no sé qué, y en Navidad me mandaba regalos, se ponían tapetes, uy, sí, se me, se me, se me tiraban, toda esa gente, cuando yo ya no tuve trabajo, ni dinero, ni nada, toda esa gente se desapareció, nada, y lo que es peor, hablaban peor, apestes de mí, peor, ¿no? Y seguirán hablando. No, pero pues ahorita que hablen, mira, vamos a ver quién habla más bonito, pero en aquel tiempo, pues, obviamente me afectaba, porque miren, yo por lo menos me sentía, pues, triste por lo de mi mamá, pero además preocupado, porque no había dinero, y más preocupado, porque ahora, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién busco? Yo de verdad les juro, nunca he pedido trabajo, nunca, 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 afortunadamente, Solito siempre me llegó, este, y no sé, no sé cómo se pide trabajo, sinceramente, y tampoco soy, de andarle lambisconeando, hola, Tabata, Capi, hermana, hola, a nadie, a nadie le lambisconeo, las cosas como son, si les caigo bien, que bueno, si les caen bien, que bueno, y si no, pues mira, cada quien para su lado, entonces ya, pues, pues no, o sea, no había opción, la verdad es que también entré en un rollo de, ¿cómo se dice esto? de miedo, no se puede decir, porque pensar en hablar con alguien, en marcarle a alguien para decirle, oye, ¿dónde hay trabajo? ¿cómo se está trabajando ahora? Y eso me daba como terror, como, no sé, como que me sentía de la fregada, muy poca cosa para acabar pronto, entonces no sabía ni por dónde, pero siempre me ha gustado como aventarme mis retos, y yo siempre tuve el rollo de tener un programa así, como en shock, yo siempre decía que la estrella del programa iba a ser la información que diéramos, la manera en que la diéramos, y este, y obviamente la participación de cada uno de los que estuviera, ¿no? En todos los aspectos, tanto en producción como en conducción, entonces este, pues me enteré del YouTube, y lo empecé ahí a mover, bueno, ya sabía, pero dije, yo no creía que pagaban, y dije, ay, si pagarán, no, a mí se me figura que nomás hasta me van a sacar lo poco que me queda, ay, me daba terror, y entonces, ay, no, Dios mío, ¿cómo le haremos? ¿qué hacemos? y no sé qué, entonces hablé con la productora y con el don Alejandro, y les dije, vamos a hacer una prueba, vamos a subir algo, para ver cómo funciona eso, si funciona, pues ya fregamos, si no, pues ya veremos qué hacemos, y entonces este, la productora consiguió una entrevista, con la que era novia de Yolanda Andrade, mira, que para haber sabido, le hablo directo a Yolanda, pues si era más fácil, ay, mira, un saludo para Claudia Ángeles, desde Florida, nos manda un donativo, muchas gracias, Claudia Ángeles, hermanita, muchas gracias, y bueno, hermanitas, ¿cómo se llamaba esta, o se llama esta, muchacha, que canta bonito, ay, no me acuerdo, salía, salía la voz México, no me acuerdo cómo se llama, pero cantaba bien bonito, y aparte bien guapa, la mujer esta, eh, hermosa la mujer, entonces fuimos, la entrevistamos, y todo, y me di, ay, y dijo la muchacha, desde que llegamos, porque la hicimos en un estudio de grabación, donde estaba ella haciendo su, su disco, o algo así, y entonces desde que llegamos, nos dijeron, ahorita ya llega ella, este, si quieren irse montando, no sé qué, dice, no más un favor, este, no pueden tocar tema que tenga que ver con Yolanda Andrade, ni nada, ah, sí, no te preocupes, está bien, y la productora, miren, iba con el hambre igual así, ah, porque andará pobre, pero bien peinada, ella siempre, y entonces, este, dice, ahora, qué vamos a hacer, si no quieren que hable, que hables de, de Yolanda, ay, tú espérate, le dije, no pasa nada, aguántate ahí, tú allí nomás me echas, este, me echas, este, aguas, por si hay que salir corriendo, ay, bueno, también, y Alejandro como guarura, la otra, así como, este, Fanny Shatz a mi lado, y llega esta mujer, y entonces, ya empezamos la entrevista, y todo, todo muy bien, súper amable, súper linda la muchachita, este, no, otra, otro rollo, eh, cantó, y les digo, Melisa, ¿no? Ah, Melisa Galindo, tocó el piano, ¿te acuerdas? Sí, que cantó bien bonito. Y entonces, pues miren, ya estábamos despidiendo la entrevista, ay, Melisa, pues muchísimas gracias, no, gracias a ti, fue un placer, oye, pero nada más una última pregunta, ¿y qué onda con Yolanda Andrade? Bueno, pues, muy sonriente, ella así, ay, pues, ¿qué te digo? Y que no sé qué, de ahí le saqué otra, y de ahí le saqué como tres preguntas sobre Yolanda, ¿no? Este, hasta que ella nos dijo, ay, ya, no estén preguntando cosas, ay, bueno, ya, te cortamos la entrevista, Ale García, gracias, Jorge Navarro dice, pones este equipo en shock, y tendrás muchos más seguidores, gracias, hermanita. Salud. Y entonces resulta con que, este, ya terminando, que nos dicen, este, es que no se podía hablar, ay, pues, le dije, pues es que yo no me podía quedar como, como menso la gente que iba a decir de mí, si ya la tenía, le dije, pero contestaste perfecto, muy bien tú, Melisa, muy bien. Vamos, vamos, nos vamos y que nos vamos saliendo, mira, antes de que nos apedrearan, bueno, ya nos fuimos, esa fue la primera entrevista que hicimos para lo que iba a ser en shock, o productora 69, entonces la subimos, y este, pues, en ese momento era el tema del que se hablaba, ¿no? porque Yolanda todavía no había, pues no estaba todo confirmadísimo como ahora sobre sus relaciones y eso, oigan hermanitas, pues un hitazo, ya cuando vimos ya tenía 600 mil vistas, imagínense, y entonces ya me decía que yo ya podía empezar a monetizar, ay Dios mío, cuando dijo monetizar, dije, ay, qué vamos a hacer ahora sí, ahora sí a trabajar en en shock, y así empezamos a trabajar en el en shock, ya hacerlo como más, más formal, este, pero pues con la idea de que llegara dinerito, porque nadie ganábamos ni un quinto, nadie, 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 nada, ¿no? Y entonces fíjense lo que son las cosas, para que, para que ahí, para que le echen ahí, cuando uno, uno no tiene un quinto, y cualquier dinerito es bueno, ¿no? Yo tenía un amigo, que me ayudaba en ese momento, y que él me decía que sabía mucho de redes sociales, ¿no? Entonces yo le preguntaba muchas cosas sobre YouTube y todo, y ahí me iba diciendo que ya después me enteré que estaba todo mal, pero bueno, como quiera, de algo se envía. Entonces, a ese amigo, yo le dije, le dije un día, oye, este, como yo no tenía dinero, la verdad, para pagar un sueldo, le dije, oye, te propongo que, este, como yo no tengo dinero, le dije, te propongo que, ah, le dije, ¿cuánto, cuánto, cuánto me cobrarías por ayudarme a echar a andar todo esto? Y me dijo, ay, no me acuerdo, como tres mil pesos, creo, me dijo, tres mil, tres mil quinientos, por ahí. Uy, se me hizo un dineral, hermanitas, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿no? Y entonces le dije, pues mira, la verdad es que yo no tengo dinero, este, me dije, te propongo algo, vamos a echar a andar el proyecto, y este, y ya, cuando nos vaya bien, pues, este, nos vamos a michas, la mitad, de lo que se gane, tú la mitad, yo la mitad, ¿no? Esa es la propuesta que yo te hago. Y me hizo una cara, hermanas, que casi me saca del restaurante a cachetar. Le dije, bueno, la otra propuesta, pues sería, sí te pago eso, pero me da tiempo, írtelo pagando, porque ahorita, ahorita yo no tengo el dinero. Entonces me dijo, prefiero eso. Ah, bueno. Pues ya, dije, pues ya me endeudé de por vida, ni modo. Y entonces le fui pagando, hermanitas, ¿no? Y le terminé de pagar, hasta eso no me tardé tanto, le terminé de pagar. Y entonces ya, ya lo iba yo ahí diciendo, oye, que este, ¿cómo vamos? Oye, esto es lo otro. Y entonces, este, cuando ya pasó como tres meses, dos meses, por ahí, que le digo, hermanas, digo, oye, ¿y cómo vamos? Si genera dinerito eso, si me lo van a pagar o no, es puro choro el YouTube o qué. Dije, ya necesito saber si no para ya ni hacer nada, porque yo nomás me estoy en droga y en droga y no voy a basarle para nada. Y me dijo, no, sí, sí te genera dinero. Le dije, ¿pero cuánto? Ay, pues no, no sé, tengo que checar, ahí te encargo que me cheques, por favor. Y ya, total, que me habla y me dice, oye, este, ya te chequé. me dije, y, pues tienes como 500 pesitos. Así me dijo. Y oigan, cuando me dijo 500 pesitos, casi lloro de la emoción. Dije, hay 500, ¿y cuándo, ¿cuándo me los pueden dar? Le dije. Y me dijo, ay, no, pues, para empezar primero tienes que juntar 100 dólares. ¿Cuánto es 100 dólares? Y me dijo, no, como eran como 18 mil, 20 mil pesos. No, no como 1,800, 2,000 pesos. Este, y entonces le dije, pero si hay 500, pues tienes que juntar eso para que, para que se pueda pedir y que te paguen ya 100 dólares. Menos no te pagan. Ay, no, le dije, no friegues, ¿hasta cuándo más voy a juntar ese dinero? No, pues, está canijo. Yo haciendo ya unos corajes porque ya quería los 500, ya me urgía. Y entonces dice, este, pues deja ver qué puedo hacer. Pero, pues yo lo que he checado es así. Bueno, pues ahí te encargo. Entonces yo como que no le creí, hermanitas. Dije, ay, no, este no vaya a ser que me está diciendo de menos y ya se llevó mi dinero. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya sabe, ¿no? Una pensando mal, luego, luego de fea de modos. Y entonces, ay, que me meto. Y ahí ando. Ay, ¿dónde le moverá? Ay, donde borre todo. Ay, Dios mío, y ahí yo estoy. Ahí le fui, moví, moví, hasta que llego a donde se veían los dineros, hermanitas. Y entonces que resulta que estoy, ¿no? A ver cuánto. Y entro. ¡Rum! Y que me aparece mil setecientos, ¿no? ¡Sí! Ay, Dios mío, le dije, me dijo quinientos y son mil setecientos. Yo creo no se dio cuenta. Ay, pues yo creo ya con eso ya me los pueden dar y que le hablo. Oye, ya acabo de ver mil setecientos. ¿Dónde? Y ya, a ver, entra, ya entro. Ay, no los veo. Allí están, yo los estoy viendo. ¿Quieres que te mande una foto? Oigan, una urgencia tremenda. Y entonces ya los vi. Y me dice, ay, si tienes mucha razón, mil setecientos. Entonces nomás te faltan cien pesitos o doscientos pesitos y ya te dan tu dinero. Ay, si hay que movernos. ¿Cómo le haré para que me den los doscientos? Y ahí estábamos, no inventando, la verdad que inventando. Bueno, y entonces ya colgamos, pa, ya. Y en eso, hermanitas, que agarro y que sigo yo moviendo y le hacía y una cosa y otra y no sé qué. Y que de repente, ay, no sé qué le moví y que me salen así muchas cosas de monedas, ¿no? Del mundo. Y ya estaba dólares y estaba pesos y estaba no sé qué tanto. De euros. De euros y de todo, ¿no? Y entonces dije, ¿y en qué está ese dinerito? A ver, rum, y que le dije pesos, pesos aquí. Dice, y que le pongo pesos mexicanos. Y que me regreso, hermanitas, y veo, treinta y tantos mil pesos tenía para mí, hermanitas. Bueno, para todos, pero pues era lo de que lo que habíamos generado, treinta y tantos mil. Bueno, antes no me dio un infarto, hasta eso el corazón me ha rendido. Pero. Creo que es lo único bueno que me queda el corazón. Miren, no, 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 no saben ese momento. No, no, yo no lo creía. Yo veía y veía la pantalla y decía, no puede ser, es que eso no es real. No, 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 no puede ser de ese dinero ganamos. No puede. No. Bueno, entonces hay que le hablo. Oye, ya, ya lo puedes pedir. Me dice, ¿qué puedo pedir el dinero? Que ya te dieron los doscientos pesitos. Dije, no, eh, eh, tengo treinta y tantos mil. ¿Cómo que treinta y tantos? Les dije, eran dólares, no eran pesos, lo que tú me estabas diciendo y lo que yo te comenté. Ya que entré y que chequeé, y bueno, obviamente si era. Ay, hermanita, pues se tardaron como otros tres meses para darnos. Exactamente. Pero cayeron un día, ay, no, bueno, fueron los más felices. Obviamente, cuando ya sabíamos que se había generado ese dinero, sabíamos que se podía generar más, y empezamos a trabajar como locas, hermanitas. Y ya, pues así, con un gustazo, que nos, no sabes, aunque nos echaban frijoles bien feos y todo lo que ustedes, decían, ay, me valía gorro, yo decía, por otros treinta y tantos mil, hago lo que sea, y yo ahí estaba muy a gusto. Y así fue como nació en shock, obviamente lo fuimos moldeando a como, a como a ustedes les gusta, ¿no? No fue finalmente exactamente como lo planeamos, pero. No, ya está súper cambiado. Mayo. No. Leticia Morales González, gracias, hermanita. Ay, también acá, mira, hay más, déjenme ver. Concepción Rivas, desde Los Ángeles, California. Gracias, hermanita Concepción, dice, me quedé en shock. Gracias, hermanita. Leticia Morales González, ya la habíamos saludado, creo. Jorge Navarro dice, ah, ya la habíamos saludado también. Muchas gracias, hermanitas. Y pues eso fue. Así que bueno, ya les conté cómo, cómo arrancamos en esto. Este, dice, Nana, un, otros tres meses. Ahí sí. No, cállate, ahorita decimos tres meses como quiera. No, pero se hacen como tres años. No, 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 ya, oye, cuánto falta tú, más o menos, no, pues que faltan como tres semanas, hijo de la fregada, y ahora cómo le haremos. Ay, no. Y ya cuando estábamos triunfando, ¿verdad? Regresó el señor, miren, ahí está, ¿eh? El guachangüer. Ay, sí, no, yo siempre quise estar a tu lado. Ajá, sí, pues sí, como no, ¿verdad? Nada más para que vean. Pues se la tengo guardada, van a ver ustedes, hermanas. Bueno. Dice Teresa Sánchez, ¿hace cuánto fue eso, Gigi? Pues hace, o sea, desde la primera entrevista, que por ahí ha de estar, yo creo, yo digo que ahí está, este, como cuatro años, tres y medio, cuatro años, más o menos, este, yo creo, y, 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 y de que empezamos el programa ya en forma, pues fue febrero del, ¿qué? ¿dos mil? Dieciséis. Dieciséis. No, diecisiete. Diecisiete, febrero del diecisiete, entonces, pues así, hermanita, dice, Daine Harukase, merecen todo el éxito de mis queridas hermanas, las quiero, muchas gracias, hermanitas, gracias. Mira, también hay que agradecerle a Concepción Rivas, nos saluda desde Los Ángeles. Gracias, gracias, Gracias por tu donativo. Lorena L, por su super sticker, muchas gracias, dice, y el Fernan, ¿en qué momento entró? Ay, dice, Navi, que está ahí tres meses para que el Fernan tuviera más fresas, hasta adelgazó. Dice otra, ya se está durmiendo el Fernan, ay, así es, él está todo el tiempo adormido, así es cuando está perdido, imagínense, cuando está aburrido. Bueno, y luego de la actuación, pues resulta que un día, fíjense, sin querer queriendo tantos frijoles que le he hecho, y hubo una culpable, tú eres la culpable de esto que me pasa a mí, resulta que hubo una culpable de que yo fuera a dar a la escuela de actuación, mira, Lorena Díaz, ya cuenta de Diego y la Fly, no sé, de lo que te acuerdas, hermana, qué fea de modos, Cristina Gómez, productora, eres la mejor, me encanta tu risa, y guías, colaboración con Wendy Guevara de las perdidas, y Kimberly Irene, la más preciosa, son colaboradores de Marce Vlog, ay, las voy a buscar, hermanita, y hacemos algo, muchas gracias. mira lo que comenta esta Hilda Galap, que cuando empezó en yoga eran programas grabados, es que yo no quise hacer ese, bueno, para empezar, fíjense, en tres años ha cambiado todo tan rápido, tan sorprendente, hace tres años no se usaba tanto los aumentados en vivo, no, digo, si los hacían, pero no era como muy común, como ahora que ya todo mundo hace un en vivo, no, no era tan común, y yo la verdad es que, este, no me animaba a hacerlos, y ya teníamos, pues creo que llegamos a los cien mil suscriptores sin hacer en vivo, ¿eh? Sí, no, 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 no. Y entonces la gente me decía, ya es en vivo, y yo, ay, sí, vamos a ver, y decía, es que nadie se va a conectar, ¿quién se va a conectar a vernos? O se conectan cuando tienen tiempo y nos ven, y ahí, pues, ven el video para distraerse, pero estar ahí sentados viéndonos, no creo, y entonces me da un miedo, hermanita, de, híjole, ¿quién se va a conectar? Hasta que un día dije, bueno, pues vamos a ver, ya si no se conecta mucha gente, pues me hago que me, se me fue la luz, y corto todo ya. Y entonces ya, pues, hicimos el primer en vivo. Que hacer el ridículo. Y en el primer en vivo, sí estuvo un buen de gente. Pues creo que fueron como, en el primero, como tres mil, dos mil pesos. Ay, bueno, pues si hay gente famosa. Pero pues para un primer en vivo, era muchísimo. Hay gente famosa, George, que no llega ni a quinientos. Con trescientos mil. Junior Gómez, dice, yo tengo tres años dándoles donativos, yo en perra. Ay, chica, y los que te faltan, Junior. Sigue trabajando, reina. Para que el próximo seas más espléndida, hermanita. Bueno, entonces resulta que un día, en aquellos tiempos, yo tenía como diecisiete años, yo creo, dieciséis, por ahí, o como diecisiete. Y entonces un día, este, yo me quedé, me veía siempre, el, ¿cómo era? En medio, en medio del, el mundo del espectáculo. En medio del espectáculo, ¿no? En medio del espectáculo. Una cosa así, que hacía Pati Chapoy, ¿no? Que para los que son de la época, se acordarán, que siempre empezaba el programa, ella sí. Esto es, en medio del espectáculo. El día de hoy, tenemos una entrevista exclusiva, con no sé quién. El día de hoy, también estará con nosotros, no sé quién. Y en el estudio, nos acompaña, ay no, bueno, la pobre, acababa toda torcida. Si tenía un giro práctico, allá al lado. Y entonces, así, ¿no? Y yo ahí, feliz, viendo a Pati Chapoy, con un peinadazo, como la productora, y muy agüita. Sí, sí, sí. Y ahí, yo veía y decía, ay, qué padre de ser, estar ahí como Pati Chapoy, y así, mira. Y ahí, y luego yo ensayaba, hola, qué tal, cómo están, les saluda, y yo estaba, yo creo que mi mamá de ver, bichita loca, qué anda haciendo, no, quebrándose de un lado a otro. Ay, niña, controlate, reina. Y entonces, lo que estaba pasando ese día en el programa, pasan un reportaje, y una, que tenía una entrevista, con doña Silvia Derbez, y entonces, este, a mí siempre me encantó, como lo que, lo que hacía doña Silvia Derbez, ¿no? Y entonces, ahí estoy viéndola y todo, y era para anunciar que acababa de abrir su escuela de actuación, que tenía poquito tiempo, y no sé qué, y que estaba feliz de la vida, que estaba en la colonia del Valle, y se había unido Silvia Derbez, a una mujer, Michelle Morán, se llamaba en aquel año, era una modelo, me acuerdo, participó en, se hizo muy importante en aquellos años, en algo de certámenes justamente de belleza, o de la, ¿se acuerdan que hacían también la modelo del año, en aquellos años? En algo de eso participó ella, y le fue muy bien, y era muy guapa esa mujer, entonces, Le fue como a mí, George, Ah, pues como a la fama, ella estaba en la modelo del año, Sí, 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 andábamos por ahí, la productora siguió en los pasos a la fama, y la otra en la modelo del año, entonces se unieron ellas, e hicieron un concepto que se llamó Derbez Morán, ajá, algo así, Derbez Morán, y entonces, este, estaba esta escuela en la calle de Moras, en la colonia del Valle, Moras 30, en la colonia del Valle, ay hermanita, rápido, cuando dijeron que apunto, en priega, ¿no? Y entonces, este, rápido, cuando llegó a comer mi papá, le dije, ay, ¿qué crees? Se ha de haber dicho, ay, ya, ya quiere ser mecánico la chica, dime, hijo, y yo, ay, que ya quiero meterme a la escuela de actuación, y ya traía tu caja de herramientas, y tu querías de pinturas, ay, le dije también a Yassi Valet, padre, Saros y Ángeles por Mónica, gracias hermanita, necesito mi tutú, le diste mis zapatillas, no, es de esa parte ahorita, Néstor Chávez, gracias, dice que eres bien, bien Perryton, Alejandro, algo, oye, mira lo que dice aquí, Armando X, que porque siempre decimos que tenemos tres años en el shock, si tiene seis años, seis años, ya están los videos, dice, ¿cómo seis años? Ah, pero eso es lo de radio, lo de, los del 2014, los videos del 2014 que están ahí, por ahí. ¿Por qué? Ah, pero tú estás viendo otro canal, otro canal yo creo, es que hay otro canal que se llama en shock, porque hacíamos, hicimos un tiempo radio por internet, internet, pero ahí, mira, ahí tenía que pagar, nos cobraban creo que mil pesos, este, mensuales o algo así, no me acuerdo bien, pero para mí, pues era un dineral, ¿no? Y aparte teníamos, ay, ahorita les voy a contar eso, que teníamos que ir hasta no sé dónde, y ahí íbamos en el camión, ay, no, una cosa muy, muy fea, y aparte casi ni nadie nos oían. Mira, don Borges, perdón, espérame. No, pues empezaron a oír cuando estábamos. Es que Lorena, él le mandó un súper sticker, está padrísimo, ¿ya lo vieron? Un rosita. ¿Qué dicen? Nada más manda el sticker, pero es un hipopótamo, saliendo de un coso. Ah, gracias Lorena. Muchas gracias Lorena, está padrísimo. Saludos. Bueno, el caso es de que, este, entonces nosotros hacíamos, hacíamos el programa, era radio, era radio, nada más que salía a través de internet, pero nosotros llevábamos la cámara, este, las luces, todo, y grabábamos lo del radio, y ya más tarde lo subíamos a un canal que teníamos de YouTube, y ahí se fue quedando eso, que es lo que encuentran viejo, digamos, ¿no? Y se llama igual en shock, porque a mí siempre me gustó ese nombre para el programa. Pero es en shock TV. Ajá, pero ese, para acabarla hasta perdimos las contrase, perdimos todo eso, que sabrá Dios, sabrá Dios, debe tener ahí un dinero guardado, pero pues, ni cómo cobrarlo. entonces eso no es, de lo que hablamos de tres, casi cuatro años que ya vamos a cumplir, es Productora 69, es, es, este, bueno, el canal de Productora 69, el que, este, en donde empezamos en shock, ya en YouTube, a eso nos referimos. Entonces, bueno, entonces resulta con que, este, que en Friega voy, ahí a la escuela de Silvia Derbez, hermanita. Ah, ah, no, bueno, pero ahorita les cuento de lo de Derbez, este, que les estoy diciendo que íbamos a transmitir radio allá, allá por la colonia del Valle. Sara Mayorga, gracias. Y entonces, hagan de cuenta que teníamos, este, nos quedábamos de ver en un punto, la Productora, el don Alejandro y yo, porque aparte lo hacíamos, ¿a qué hora era? A las diez de la mañana. A las diez, no, a las nueve, creo, nueve o diez. No, a las diez. Oye, que teníamos que llegar nueve de la mañana. Sí, nos teníamos que levantar bien temprano, era como una hora de camino, hay una cosa así muy complicada. Y entonces, nos quedábamos de ver en, en un punto en el metro. O sea, ahí llegábamos, ¿no? Ya, ya estamos, ya, ok, y ahí tomábamos el metro. Y luego hay los tres, ahora el camión. Y entonces, un camión, que así, hasta eso muy cómodo, porque ahí donde lo tomábamos, ahí salía. Entonces, nos subíamos, nos sentábamos, y ya hasta donde íbamos, nos dejaba en la esquina de donde íbamos. Entonces, estaba cómodo. Y ahí vamos, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta sentarme en la ventanilla para ir ahí viendo, y aparte iba yo checando las notas. Ah, sí, porque tú siempre. Iba muy, muy, obviamente no tenía, no tenía smartphone ni nada. O sea, yo las iba checando porque compraba todos los periódicos, el impuesto, y allí iba por mi periódico. Así pasándole. Entonces, allí vamos. Al lado iba la productora, en el otro asiento iba sentado el don Alejandro, o luego se quedaba parado. Ay, bueno, allí vamos. Y entonces, de repente platicábamos, de repente ellos hablaban, ay, yo ni pelaba, yo estaba, yo estaba en mis notas, porque tenía que llegar todo listo para, para allá conducir. Entonces, ahí está. Y de repente, ese día, hermanitas, fíjense, imagínense ustedes, camión, o la guagua, si me están oyendo allá en Cuba, en la guagua íbamos, ¿no? Y ahí iba, ahí iba casi lleno el camión. Nosotros sentábamos, y de repente, ya íbamos a llegar, y estábamos, este, como a dos semáforos de llegar. Y entonces, este, yo seguía, ay, no rápido, voy a sacar este apunte, y no sé qué, y ahí vengo, y de repente, yo oigo que dicen, qué pendejo, que no, esto sí, esto no. Ah, sí, porque él se concentra. Yo le digo, ya no, ay, qué guay, que la chica, y yo, ay, qué modo, todavía le digo a la productora, qué modo de hablar de la gente, me chocan. Y yo, Cuando de repente, imagínense, hermanita, estoy hablando, yo estoy así, ¿no? Aquí la ventanilla, ¿no? Y estoy así, no sé qué, hagan de cuenta, esto es la ventanilla, y yo escribiendo y todo, cuando de repente me hacen así, mira, ay, 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 Dios mío, ay, productora, yo aquí con mis gritos, ¿no? Y que entonces, hermanita, cuando yo volteo a reclamarle a la productora, porque pensé que había, hagan de cuenta, cuando uno le hace así, ¿no? Que, que, que das el codazo y que me había pegado, ¿no? Yo fue lo que pensé, por lo que sentí del trancazo. Oigan, la que está así en el, en el video me quedó. Yo volteo, oye, pero, ay, Dios mío, que me quedo muda. Miren, la productora, cuando yo volteé, que venía a mi lado sentadita normal, la productora, miren, así estaba acostada, y así miren, ¡ah! 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 Como loca. Entonces yo la vi, y dije, ay, Dios mío, ¿qué será tú esto? Y dije, ¿ahora qué pasó? ¡Este hijo de tu chicha madre! Que no sé qué. Y entonces, yo, yo no entendía nada, nada, y ya que otra gente se corrían y todo, hermanas, en pleno camión, y el camión caminando, ya que se había parado, y entonces volteó, esa desgracia en la silla, creo, y entonces volteó, y no veo al don Alejandro, que ya está en los asientos de atrás, encima de la gente, trompeándose con otro, ¡híjate! Así, luego le volaron uno, lo estamparon en un tubo, y luego hay regresa, y luego la productora se paga, bueno, la productora, fíjense, se están trompeando, ¿no? así que se están dando, y no sé qué, y el don Alejandro, ¡te falta tu madre! Y que no sé qué. Y llega la productora a defender, pues no se para a defender al don Alejandro, y lo agarra así del pescozo, ¡Alejandro! ¡Alejandro! Y el otro dándole patadas al don Alejandro, ¡ay no! Me dio un coraje, hermanas, yo con mis periódicos cargando, y mis revistas, así, y entonces, yo gritándole, y ahora, ¿por qué se están dando? Nadie, nadie me pelaba, hermana, pues estaban, seguían ellos, ¿no? Y la productora seguía dando patarras, y gritando como loca, y entonces, este, que agarro, y que le digo, con permiso, con permiso, y que me voy pasando así, ¿no? Entre los escombros, y que le toco al camión, ¡Bajan! Y ellos dándose, y la productora seguía aventando patadas, bien feo, y todo. Y entonces, ya se paró el camión, y le digo a la productora, ¡Bájate, ándale, vente ya! ¡Don Alejandro, ya baje! Y el otro, y el don Alejandro, seguía así. ¡Ay, no, una cosa horrible, hermano! Y va para abajo, y todavía grita el de arriba, ¿no? El que se tropeó, con el que se tropeó, y le grita, ¡Órale, cabrón, no le saques! Ya todo sangrado, el pobre. Y ya, y entonces, le digo, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué estaban peleando? ¡Ay, sí, tú y yo, la maestra canuta! Y ni me acuerdo, ¿por qué fue la pelea? A ver, cuenta, don Alejandro. Es que estábamos sentados, obviamente iba ya lleno el camión, y el tipo este, que estaba sentado en la ventana, al lado mío, este, ya se iba a bajar, pero ni siquiera me pidió permiso, o sea, se levantó y pasó. Entonces, o sea, eso fue lo que me molestó, y pues lo empecé a aventar, y ya le, de esos guamazos, ahí el tipo este, pero, como iba tan lleno, yo me fui hacia atrás del asiento, o sea, los asientos traseros, porque había mucha gente, no sé a quién pisé, a quién empujé, y creo que fui a ver con el rojo. Y la doctora, porque este levantó, como loca a dar patadas. Porque tenía yo que defender. A defender a su hombre. No, o sea, en lugar de que me dejara, que lo que tenía que hacer, ella me agarra. se me hace que andaba con el otro, con el otro andaba, y dijo, dale, dale. pues es que me equivoqué. Ay, sí, me equivoqué. ¿Cómo te haces mensa? Y ya el tipo, ya como íbamos a llegar, creo que faltaban dos calles, para llegar a donde siempre nos bajábamos, pues ya ahí lo dejé al tipo, lo solté ahí, y ahí quedó todo sangrado, el fulano ese, ya pues fue que nos bajamos. Y ahí baja el don Alejandro. Ya vámonos. Y cuando agarro mi mochila y vámonos. Ya todo, y lo que es peor, yo con una carota, hermanas, pero iba que me llevaba la tisnada, porque dije, les digo, ahora, mis periódicos, ve cómo quedaron, porque es un salón, eh, traigo el calcetizado. Y todo rojo. No, todavía les dije, ¿ahora cómo voy a salir a la televisión? Ya ni la friegan de veras, eh. Oye, y llegamos ahí a la estación, y estaba cerrado ese día. Todavía no había llegado los huevones esos, y entonces ahí vamos. Ya, yo no les hablaba, dije, ahora que se soben sus trancasos, y ahí voy. Y entonces, dice la productora, pues ahora no han abierto, ¿qué hacemos? No sé, pues agárrense a trompones, ahora ustedes, para que se les quiten. No sé. Y le dice la productora, ¿y si vamos mientras por una torta de tamal? Bueno, me parece bien, productora. Convencido. Vamos, y vamos a irse y platicando, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Y que nos echamos una torta para el susto. Ay, no, hermanitas, puros desfiguros. No, 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 uno no gana para. Puras vergüenzas. Pero eso sí, cuando empezó ese día el programa este, este, ya saben yo, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, y que empieces un día maravilloso a nuestro lado. Como el de nosotros. Yo como Walter Mercado, no la frieguen, hermanas. No, no, no. Bueno, eso fue, no, de esas cosas pasamos ahí. Y luego ya siguiendo con lo de la actuación, resultó que, que, que llegué ahí a la escuela, hermanitas. Era una casa, ¿no? Una casa de dos pisos que, que siempre las adaptaban y hasta creo que hasta el día de hoy la siguen adaptando para escuelas de actuación. Pero en ese tiempo estaban muy de moda las escuelas porque había salido la telenovela de muchachitas que trataba de todo lo que pasaba en una escuela de actuación, ¿no? Entonces como que se hizo como muy, este, muy de moda hacer eso. Y entonces ya que llego y ya pedí los informes. ¿Saben cuánto me cobraban mensual? Bueno, que los pagaba mi papá y mi mamá, no yo. Y era un dineral a nosotros. Cobraban 30 pesos mensuales, ¿no? Por ir, iba, ay, ¿de qué hora, qué hora era? Creo que de, de cuatro a ocho de la noche diario. Algo así iba, ¿no? Y entonces este, ya que voy y que me inscribo y que toda la cosa. Y ya entonces que llego a mi primer clase. teníamos que ir forzosamente de pants siempre, siempre o de, o de ropa cómoda, ¿no? Y ya entonces fui y mi mamá me compró unos pants muy modernos. Muy apropiados. porque, porque tú tenías que ir muy fashion. Ay, hermanitas, pero nomás tenía dos pants y eran cinco días. Los terciabas. Los terciabas. No, pues hoy estaba uno y aparte como luego andábamos en el suelo y la fregada, uno ya llegaba a la casa a lavarlo, me ponía el otro día el otro ya, y al otro día ya se secó el otro y el otro y así. O sea, un día y un día. Por eso terciado dice. Pues así, entonces ya ni modo. Bueno, pues como quiera, los primeros días como quiera se veían nuevecitos los pants. El problema fue ya después de dos meses. Ya veían raros. Y entonces resulta, hermanitas, que en aquellos años, en esa escuela a la que estaba, estaba estudiando, en mi grupo estaba un hermano de Pedro Damián, el productor, que se llama José Luis Damián. Bien alto, te ve una garrochotota José Luis. Y muy buen actor. Además era, no sé por qué, lo vi que hizo algunas cosas así en programas unitarios o en algunas cosas de su hermano, pero no sé si haya seguido. Yo ya no lo volví a ver en nada. Luego había otro bien guapo que se llamaba Rubén Camelo. Ay, estaba bien guapote, hermanitas. Yo en buen noto y así fuertote y traía unos tatuajes. Yo siempre quería que me pusieran a hacer las actuaciones con él. Ay, no. Y nunca me ponían. Y yo, ay, yo, 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 no vino Don Chava, yo, no, no, hoy no tomó clase. No, hoy vino su hermana. Bueno, y después, ¿quién más? ¿Quién más estaba de así? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, había, había varias personas. Y entonces, este, ahí teníamos un maestro, que ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero hagan de cuenta que era un señor. Ya en esos, hagan de cuenta tipo Ernesto Alonso, así hasta con el bigote, ¿no? Pero en delgadito, delgadito y alto, delgaditito. Y entonces, en aquellos años se utilizaba, ya saben, estaba de moda, que en lugar de ponerte una playera, te ponías un suéter largote, y con mangotas largotas, manga rangla, ¿no? Y él llegaba así con su suéterzote grandote, sus jeans, y sus zapatitos, sus lentes, su bigote, ¿no? Entonces lo veías entrar, así tipo Ernesto Alonso, y así aparte, hacía la cara así de él. Y así, ¿no? Entonces ya decía, buenas tardes, chicos. Ay, hola, profesor, que no sé qué. El día de hoy vamos a hablar de no sé qué, y no sé qué. Y entonces así empezaba. Pero él en el maleficio, así en personaje. Ay, hermanitas, ya se sentaba, cruzaba la pierna, y como que al cruzar la pierna, hagan de cuenta que entraba una magia. Así. O sea, estaba normal, ¿no? Así. Vamos, no sé qué. Ya se sentaba, cruzaba la pierna, cruzando la pierna. A ver, chicos, bueno, reyes, vamos a triunfar el día de hoy. Ay, no, chicas, compórtate, reina, si eres la maestra, ¿no? Bien, jota, se jodeaba bien a gusto. Se le olvidaba, o sea, era otra, no sé si esa silla era mágica. Yo no sé, yo varias veces me senté ahí, no sé si me afectó o no, pero la silla era el problema, hermanitas. Y entonces ya nos ponía a hacer, este, cosas de actuación y todo eso. Así. Mira, dice Ayus Moreira, Gigi, yo también iba a esa escuela, hermana. Ay, ¿en serio, hermanita? A lo mejor fuimos compañeras, sacaste diez o nueve. Ay. A ver si eras de mi grupo. No, porque tú estabas en el de cinco, no te hagas eso. No, cállense, que así fue, ¿no? Todo, todo el proceso de la escuela, no sé qué. Y ya en diciembre, justamente, era, hagan de cuenta, los semestres estaban divididos de enero, creo, a junio, y después de julio a diciembre, una cosa así. Pero ya en diciembre, me acuerdo que era el examen final. Y entonces nos dijeron, tal día va a haber examen final de esto, tal día examen final del otro, tal día así, ¿no? Y que tocó el examen final de actuación, y teníamos que hacer un monólogo. Ay, Dios mío, y yo con unos nervios, ay, monólogo, ¿y qué voy a hacer? Y tiene que ser no sé qué de esto, y que no sé qué, y la historia, el diálogo, el no sé qué. Ay, no una de cosas, ¿no? Tan sencillo que es hablar en la YouTube, para que me complica, para haber sabido. Y entonces ya, ay, no, Dios mío, pues no. Y aparte teníamos que llevar nuestras cosas, porque hagan de cuenta, el salón normal, nada más estaban las sillitas donde nos sentábamos, y enfrente un tipo de escenarito muy chiquito, y ahí era donde íbamos a hacer el examen, y si necesitábamos, hagan de cuenta unas flores, o una cortina, o lo que se necesitara para nuestro diálogo, lo teníamos que llevar nosotros. Ay, pues yo pienso y pienso y llora, ¿cómo haré? Tengo que proyectar, tengo que llamar la atención, tengo que buscar. Ay, no siempre ni piensa la jota, esta que ven ustedes frente a ustedes, ¿no? Bueno, pues entonces que agarro, y que yo lo peor, no tenía ni para comprar nada para la escenografía, pues que compraba, no, pues no. Entonces que veo que tenía un peluche, ay, un peluche, ya con este la hago chillar, agarré un peluche ese día, este, me llevé otra ropa para cambiarme, ¿no? Que se viera, obviamente maquillaje y todo lo que necesitaba, y ya llegué. Y entonces, ay, hermanita, hace unos nervios que empiezan a pasar, fue mi primer examen, y entonces que empiezan a pasar, ¿qué tal? Y el maestro mencionaba, no era de quién quiere pasar, a ver tú, tal, no sé qué, al escenario. Ay, yo pedía que se le olvidara mi nombre, Dios mío, que no se acuerde que existo, ¿no? Pero ahí voy de madre. Ay, cuando dice Carvajal, ay, hermana, hola, hermanita, ya ando, ya ando todavía, y que me pasa, hermana. Gabi Caballero dice, son lo mejor, DJ, mándale un con salsa a mi marido, que le gustas mucho. Ay, con salsa, hermana, estoy para servirte. Rocío Quijano, gracias. Bueno, y entonces ya, total Carvajal, ay, cuando oí eso que me retumbó en las orejas. Ay, Dios mío, pues ya, que respiro hondo, ay, que sea lo que Dios quiera. ¿Y qué paso? ¿Qué vas a necesitar? Me dijo. Este, y entonces, ¿qué le digo? nada, una silla, nada más, este profesor. O en segura. Sí, cuánta segura. Pues ya llevaba yo mi muñeco de peluche cargando, y entonces ya, me pasó. Ya me pusieron ahí la silla. Ya estuvo en popis. Que dejó, haz de cuenta cómo la voy a estar ya cargando. Ya dejé mi muñeco de peluche. Oiga, no me acuerdo cómo fue la historia, exactamente, no me acuerdo qué historia contaba yo, pero se supone que yo estaba en mi recámara, y entonces empezaba a hablar de algo que me había pasado. Y entonces estoy así, ¿no? De, qué cosa más terrible he vivido. No puede ser. Lo único que queda de ti, es mi muñeco de peluche. Y agarraba el muñeco, hermana. Agarraba el muñeco de peluche. háblame por favor, muñeco de peluche. Dime algo. Y que empiezo a llorar, hermanita. Así. Ah, pues miren, yo estoy llorando. Estás el personaje. Oiga la victoria, rojo. Yo, Silvia Derbeza, es mamá campanita, hermanito. Y entonces que empiezo a llorar, y ya cuando, cuando vi que se estaban saliendo las lágrimas. Ay, no, pues más sentimiento le eché. Y yo dije, no, muñeco de peluche, no me dejes. No, mi amor, estoy contando una historia de cuando estudiaba. Te voy a seguir contando. Ya no es fantástico. Y entonces lloré y lloré. Bueno, al final de la lamentada prueba, yo ya ni podía hablar. Yo así. Ay, ay, muñequito. Te amo. Te amo. Y yo creo que el maestro ya me dio, está loca. Yo creo que ya se la poseyeron, o sea, ahora Dios te dice, termina el tiempo, Carvajal, ya te pasaste no sé cuántos minutos. Ay, profesor, perdón. No tiene Kleenex. No, y aparte con moco. Y entonces ya me paré frente a todos los compañeros, hermana, y te empiezan a aplaudir. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Doña Silvia! la provincia que te aplaudan. Así gritaban, ¡Bravo! Yo así. Gracias. Ya. Bueno, y el maestro lo volteó a ver, el que les dijo que como en película del maleficio, ¿no? En telenovela. Lo volteó a ver, y con su carota. Así como muñeco. Ay, dije, creo que la cagué, no tenía que llorar. ¡Pena! Lorena L, gracias, hermanita. Mira lo que dice aquí, suma clima, porque dice, yo me gradué en la escuela de actuación de Sebastián Ligarde, en Florida. Ajá. Él nos hizo desnudarnos a todos para poder graduarnos de su escuela. Ay, y él por estar de mañoso, de morboso. Yo que me iba a encuerar, me encuero y la cacheteo después. No, pero suma clima también le encanta el mitote. Y que le enseñas el animalón, hermana, ahora le... Eso quería ver que te pasa con diez, hermana. Como a la tabata un cachetadón con el animalón. Y que la brincaron, dice. Ahora ya es maestra de la escuela. Ya es la directora, la suma clima. Es la que da las maestrías. ¡Qué lista! Bueno, el caso es de que ya, ¿no? Y que entonces ya pasaron todos, no sé qué. Y ya que se para la maestra esta, y que dice. Tal día pasan por sus calificaciones. Y que se va. ¡Ay, qué fea de modos! Dije yo. ¡Ay, no! Dije, ya me reprobaron, Dios mío. ¿Y ahora qué le voy a decir a mi mamá y a mi papá? ¿De quién nada más vine a hacer la de la llorona? ¡Ay, ahí la llorona, George! Yo creo, ya cuando regreso, yo mire, con el rimel todo corrido, porque obviamente me puse, ¿no? para hacerlo más intenso a la dramatización. El rimel corrido, todo el trolebus iba yo con mi peluche. Y con el rimel corrido. Y ya cuando llegué a la casa, me topo a mi papá y me dice, y yo, ¿ahora tú qué andas haciendo con ese peluche? Tuve unas escenas, padre, le dije, yo y esta jota. Bueno, y ya, y total, que el día que nos dijo el maestro ya fuimos. Las calificaciones son tales. Y ya, Carvajal, 10, felicidades, estás en el siguiente curso. y le dije, y que me haces el oído. No, y que le digo, entonces fue muy buena mi actuación, profesor. A ver, le dije, no, queremos cobrar, seguir cobrando la mensualidad que fue. Ay, no, puro quemadón, hermana. Y pues ahí estuve, este, después ya, nos daba las clases doña Silvia Derbez, hermanitas. No, 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 una cosa espectacular, espectacular haber conocido a esa mujer. Ah, pues ella fue la que nos llevó a lo de, este, como a, ¿cuántos éramos? Como ocho, yo creo que fuimos, que nos llevó a Televisa San Ángel, porque ella estaba haciendo la de quinceañera. Ni me acuerdo qué papel tenía ella ahí en quinceañera. Con Talía y con Adela Noriega. Y entonces nos llevaba para practicar el apuntador. Súper consentida era doña, doña Silvia Derbez, ¿eh? Porque nos llegábamos, se hagan de cuenta que ya íbamos a escena. Nos ponían el apuntador. Y nada más para estar ahí viendo cómo grababan y nosotros oyendo. Y teníamos que estar, hagan de cuenta, nada más siguiendo lo que decía, ¿no? Y estábamos como locas todas. Nosotros estábamos oyendo aquí, pero Italia. Así, pues así yo siguiendo a Talía, y luego siguiendo a Adela Noriega. Así cuando le decía, Pancho, te amo. Así yo. Entonces con mi apuntador. Y entonces ahí estábamos. Y un día, que resulta que, que llega Memo, pues era Sebastián Ligar de Hermana Suma Clima, Sebastián Ligar del Memo. Y entonces llega el Memo, ¿no? Que con la, que iba a grabar y no sé qué. Y le marcaron y tú así, asado y no sé qué. Y hay que ver que traía como el don Alejandro aquí, un penacho. Un penacho. Y entonces resulta con que este, que no estaban los de la banda, hermanas, no llegaron los de la banda. Y entonces la producción empezó a correr como locas, ¿no? Y ahora, y cállate, no sé quién, y busca, y dónde están, y ya es que no sé qué, que no los citaste, y que, bueno, pues creo que los citaron tarde, o no sé qué pasó. El caso es de que nos voltean a ver, así, nosotras y yo así de pierna cruzada, muy lista. Y ustedes de qué vienen, qué van, a qué personaje van a ser, no son ellos los de la banda. que yo, ay, que sea de modos. Nosotros somos estudiantes de la señora Derbez, pero saben actuar o no. Claro, yo saqué diez, ¿tú cuánto sacaste? Nueve, nueve, ocho, diez. Ay, sí, estamos muy bien. Pura excelencia. No, ya saben de madre ardiendo. Ah, pónganles algo de banda. Ustedes entran a grabar. Nosotros, con apuntador, les dije yo. No, sí, casi ni van a hablar, no, quítatelo. Ay, qué feo. Hermana, si quiero. Vamos a la piedra. Ay, hermanitas, pues no que nos ponen una de estas así sin mangas, así, una cosa de esas que yo me siento tan mal, que siento que ando encuerada, horrible, y luego quién sabe qué tanto nos hicieron en la cabeza y no sé qué. Ay, unas cadenas o no sé, cosas raras. Y entonces ya, tienen que caminar así, y ahí voy. Caminando de la banda, así, un poquito más varonil. Así. que no. Bueno, ya total que yo creo los harté, porque me dijeron, tú nomás que párate al lado del memo, tú eres como el jefe de la banda. Ay, sobre todo. Será de la banda, está loca, loca, loca. Por la banda de guerra. Ay, no, hermanas. Bueno, pues ya que hicimos nuestra gran participación en quinceañera, yo no. Ay, todavía yo dije, ay, cómo no me dan un perso de aquí al lado de Adela, ahí en el, en el, en la escuela, ahí en sus compañeras de la escuela, de Adela o de Talía. Ay, no, que me zambuten ahí a la mentada banda, ahí quién sabe, ahí creo que salimos corriendo, o sea, como que llegaba la policía, ni me acuerdo, se oía la policía, una cosa así, y salimos corriendo, ahí vamos corriendo. Ay, no, puros desfiguros. Y ni te pagaron, que fue lo peor. No, ay, no, si me quería cobrar tú, pues si yo lo estaba haciendo para promoción de mi, para mi nombre, promocionar mi nombre y mi talento. Dice mi mundo, Gigi, cómo le hacía Ricardo con el apuntador, así. Ay, ¿qué sale el Ricardo? Ay, no. Bueno, y entonces ya, hermanitas, pues que resulta con que ya, ay, y todavía le preguntaba yo al director, ¿estuvo bien la participación? Yo dije, igual y nos dan otros capítulos. Que nos dicen, ya quítense el apuntador y déjenlo, por favor, ya se pueden retirar. Ay, qué fea. Dije, ay, creo que no. Dicho y hecho, ya no nos dieron otra, pero miren, no importa. Y ya, y después seguí yendo a la escuela, no, todavía la señora Derbez nos dijo, este, ay, me enteré, me dijeron que participaron alumnos míos en la telenovela. ¿Quiénes fueron? Yo, ya saben, no, la metiche, la chismosa, la ofrecida. La mitotera. Yo, yo, yo y tal. Ah, sí. ¿Y cómo les fue? Muy bien, señora Derbez, muy bien, nos trataron perfectamente como el elenco principal. Ay, sí, sí, ¿Y les dieron otro llamado o no? Dijeron que nos iban a llamar, pero no me han llamado a mí. ¿A ti te han llamado? No, ¿a ti? No nos han llamado a nadie, pero dije que nos iban a, pura mentira, ¿cuál nos dijeron? Nos corrieron, hermanas, nada más les sacamos del apuro. Ay, el día que hablé con Carla Estrada, le hubiera dicho, ay, me debes una participación. Y luego ya resultó, hermanitas, que doña Silvia llegó a decirnos un día que ya le habían confirmado lo de su enfermedad y que entonces ya se le iba a complicar ir. O sea, que se iba a seguir yendo, pero ya no iba, ya no iba a poder ir todos los días. Entonces, este, que iba a estar como, como dispersa, ¿no? Y no saben ese día cuán, cómo lloramos todos los, los del grupo. Éramos un grupo bien padre. Este, cuando ella nos platicó, nos dijo lo que estaba pasando, su situación, que era muy, muy fuerte, ya estaba muy avanzado todo. Bueno, lloramos y lloramos en el salón. Era una señora que se daba a querer tanto, lo más sencillo que se puedan imaginar en el mundo. Entonces, este, nos dolió mucho. Y, y en ese momento, Eugenio Derbez estaba en Anabel. Entonces, nosotros lo conocíamos por, por Anabel, ¿no? Y como el hijo de doña Silvia. Entonces, este, resulta con que nos dijo ella, eh, pero no se preocupen, eh, yo no voy a venir, pero va a venir Eugenio, y Eugenio les va a seguir dando las clases cuando yo no esté, y todo eso. Ay, bueno, pues dijimos, bueno, pues está bien, ¿no? Pues es su hijo. Pero la verdad es que, pues, pues digo, Eugenio con Anabel, pues nada más era como, pues el comediante, ¿no? Así chistoso y ya. Y este, ay hermanitas, cuando llegó Eugenio, así un morenazo, con la barba bien partida, y unos pelotes, así largotes en los brazos. Hasta se emociona. En el pecho, miren, del pecho, así con la playera, se salían así, ay Dios mío. Como el que, el que vendía, ¿qué? De fresco, de la Jusco. Y cargón de puerco y puerco. No háganse. Que le salían los pelos. Que le la no, en sexy. Y aparte no estaba panzón ni nada, estaba bien bueno. Y entonces ya. Se había trepado en la alfombra, no manches. Ay, a mí que me importa que yo le comenté. Eugenio, ¿qué te parece mi actuación? Ay, ya de haber dicho, ay está jodido. Creo que renunció. Ya no volví a regresar. Y ya, pues ahí estuvimos, y ya este, después murió la señora Derbez. Fue muy triste y todo. Y como que ahí, fíjense, cuando ella murió, como que, como que se empezó a caer la escuela, solita, solita, así como que la gente se desanimó, este, fue muy triste, y ya. Yo ya dejé de ir, mucha gente dejó de ir, y hasta que cerraron la escuela, y ya, ahí quedó. pero para que vean, ninguna improvisada, ¿eh? Traigo la escuela de los Derbez, que lo sepan todos. Hollywood me espera, Eugenio, hermanas. Ay, no, qué horror. Puras quemadas. Mira, mandó un super sticker, Carmen Arroyo, desde Utah. Ay, Carmen, hermanita. Carmen. Ay, sí, mira, aquí también está Alicia Armenta, muchas gracias, Alicia. Este, déjenme ver quién más está, Leticia Morales González también, oiga, se nos fueron muchos. Sí. Déjenme ver, qué dicen aquí. Dice Clarisa Verástegui, Espinosa, pues tú muy cómica. Ay, no, pero yo iba para actriz dramática. No te estoy diciendo que lloraba, hermana. Ay, no, me encantaba llorar. Luego en la casa también estaba, ay, pero no puede ser lo que me está pasando. Qué va. Cuando entraba mi mamá, yo con unos lagrimonones así, ¿qué te pasó? Ay, estoy actuando, espérate, que todavía no acabo. Ay, no, que le di tan asunto a la pobre mujer. Por ridícula, una ridícula, hermanita. No. No, casi no. Yali from Sin City, Las Vegas, dice una felicitación a mi esposo en estilo Kaffi. Albricias, Albricias, a otro Miguel Zambrana. Caló de 50 años. Ja, 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 los amo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el del cumpleaños? Miguel Zambrana. Miguel Zambrana. Miguel Zambrano, Miguel Zambrano, Albricias, Albricias, larga vida, larga vida, que Dios te proteja. Te amo, te adoro, hermana, hermana. Felicidades, hermanita. Poli, dice, les pido amablemente, me pinches saluden. Saludos, Poli. Saludate, chica. Saluditos, saludos. Gracias, dice María Rodríguez, desde mi trabajo, los escucho, se me pasa el tiempo, muero de risa con ustedes, desde Downey, California. Gracias, hermanita, saludos. Saludos. Eduardo Rivera, mánden un con salsa para Jesús Salgado. Con salsa Jesús, Chucho Salgado, hermana, te mando besitos. Claudia Buraguín, dice, ay, no manches, Gigi, nomás a ti te pasan tantas tarugadas. Ay, hermana, es mi vida. Mándale un pedo de modos a mi viejo, porque no le gusta que te escuche, che viejo guango, lelo, bobo, oído. Ahora búscate otro. Dice Anel de Martz, cuenta qué pasó con Lupita Malkovich, gracias por responder mi pregunta de la actualización. Ay, hermanita, pues, no sé qué haya pasado, ya no se ha conectado, quién sabe si ande por aquí la hermana. Saluditos desde Lupita Malkovich, allá Colombia. Hola, hola, Espero que esté bien, que nos haya dejado de querer nomás, pero quién sabe, hermanita. Desde, ya pues desde mi cumpleaños, que me mandó mi arreglito de flores, este bien bonito. Estuvo todavía después, unos días, y ya después ya no. Dice Gaby Jim, saluden también a los pobres, que no tenemos para donar, pero siempre estamos aquí presentes. No te hagas la pobre, hermanita, mira, ¿eh? Sí, sabe estar bien rica. Tómate abajo del colchón, Gaby Jim, hermanita. Ajá, bien rica y bien sabrosa, ¿o cómo? Ándale. Sí, bien rica y sabrosa. Sabrosa y deliciosa. Y golosa. Mira, Lidia, Lidia M. me dice, amá, apá, ya reprobé. No, hermana, que sí, no sé. Ay, no, si sabe, yo les dije, me felicitaron por mi actuación, que tienen que ir a pagar el siguiente curso, han de haber dicho, con razón, pasaste, me lo manía pasar, ¿con qué número de almohadas se peina la productora? Ay, estás como muy rara tú, yo también, mira que te los traigo. te agarraban las almohadas, es como con todo el Philip, con las almohadas rellenas de ropa. Ay, no, 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 el Philip y sus historias. Caro, loco, olea. Saluditos, hermanita, gracias por tu super sticker. Saludos. Luis Guerra dice, Gigi, te hubiera dado Eugenio el papel de Excelsa, la hay. Y si estás igual, porque ya ves que la otra se ve obruda. Y está peluda. Liliana Aranda dice, Gigi, lo mejor de lo mejor, los otros fantásticos me encantan, saluden a mi esposo, el Birris. Ay, saludos, hermana, te mando besitos. El Birris, ¿cómo? El Birris. Saludos, Birris. No, llegue todo el Birris. Ay, esta ya lo pasamos. Mateo Jiménez, una hermana para mi mamá, María Elena, desde Tlaxcala. María Elena, hermana, te mando besitos hasta Tlaxcala. Gracias, hermanita. Ay, un saludo para la doctora Maricruz Arellano, que siempre nos está viendo. Doctora, hermana, le mando besitos. Ahí luego me recuerda su perfume. Chanel número 5. Ana Karen Román Rodríguez, producer, mándale un bravo a mi mamá Maritere. Órale, productora. Échate de una vez otro para que desquites lo de Navidad. Bravo. Ay, ya lo había desquitado. Otro de Año Nuevo. Sí, bravo. Del Día de Reyes. Una vez Reyes, ya para aterrar el memorito. Carolina Pérez, gracias. Regia al 100. Ay, ya no alcancé a leer qué decías, Regia. Dice, Kael, no soy dramática, pero ya, Fernándame tu what's. Anda urgida. Ay, ya me dijo Ariadna Nájera, cállate, productora. Ay, pues sí, fastidias. Regia al 100. Hermán, me hacen feliz. Fernán, hazme feliz. Mira, y se ve rete guapa. Bueno, si es la de la foto, porque luego ponen unas de revista. Sí, se ve guapetona, ¿verdad? Ay, pero no tiene antena. Pero de esas, qué bueno. De esas pulgas no brincan en tu petate, Fernán, ni te hagas. Como no te he conocido tu clientela. Ah, no sabes, no, no la he conocido. Ah, no. Re cabrón y lucidó el cabeza de borrador de lápiz, estaba bostezando Gigi, el Fernán. Ay, sí, sí, parece goma de lápiz de. ¿Cómo se llamaban estos? Que eran como entre pluma y lápiz. ¿Cómo se llamaba? ¿Lapicero? No, 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 lapicero no. ¿Cómo? Tenían otro nombre. Así te ves, Fernán, igualito con esa cosa que te pusiste. ¿Hace frío? Mar Martínez, una hermana para mi papá, Jorge Antonio. Hermana, Jorge, no, Gigi Toña. Gigi Toña, hermana, te mando besitos, hermanita. Yuri, Munguía, Gigi, yo te presto a mi marido, Abraham, que le encanta verte, es un hombre de 1,94, y chico animalón. Ay, no me lo creces, mejor véndemelo. ¿Qué te preocupes, hermanita? Yuri, Munguía, hermanita, te mando besitos. Pero vea, se ve media, media enojona, ¿no? La Yuri. Ay, no debe estar feliz. Con 1,94 y con animalón. Estaría como esta que pusiste, como la Zoraima Jones, ve esa sonrisota. sí. Está bien, está bien contenta, Zoraima. Dice, Gigi, veía Victoria Rufo, ah, sí, yo en la fiera. En estos tiempos, hacía yo la fiera. Ay, no. ¿Vieron cómo así me la pasaba viendo nomás la televisión, hermanita? De esos tiempos. De pura telenovela. Telenovelas. Verónica Tavizón, me quedé en shock con las cuatro maravillas del mundo. Me tienen mucha risa. Gracias, hermanita. Saludos, Vero. Saluditos. Besitos, besitos. Saludos, saludos. Anel Lozada dice, Gigi, te hace falta el animalón para que te atienda el Fernan. Pues, si le sirven cuatro centímetros, los tiene a sus. Ay, no. María Verduzco, el Fernan y la Gigi eran pareja. Saludos desde Arizona. Te preguntan esto, Fernan. Pareja, tienen las patas. Bueno, esas. ¿O qué fuimos? Dilo. ¿Fueron novios? ¿O estudios? ¿Para ti qué fuimos? Pues nada más fue para esa cadera de dinero. Ay, en azúcar. Mari Morales dice, Gigi, mándame un Ricardo, Ricardo, con huevos, huevos. Muchas gracias, hermanitas. Oigan, pues ya nos vamos, hermanitas. Ay, ya se nos cerró la garganta, dice. Linda Galá, gracias, hermanita, te mando besitos. Ana Juárez, Marlene Castillo, Frankie River, creo es. Ay, River. Ese es el de las, vecino. pero se siguió. María Hernández, Nancy Cruz Hernández. ¿Cómo se llama el Lalo España ahí en la de vecinos? Ay, no se llama. Ay, no me acuerdo. ¿Alguien sabe cómo se llama el Lalo España, el vecino? ¿Por qué se te queda a ti, Fernan? Ay, no. Oigan, hermanitas, pues ya nos vamos. Gracias. Mira cuándo somos, George. 8,233. 35. Porque luego dicen que el viento, ay, ya se fueron 50, no importa. 8,235 yo tengo. Miren, ahí dónde está. No se ve. Ahí está. Gíralo un poquito. Gíralo, gíralo. Bueno, se fueron 42 porque dije que ya nos íbamos. Se adelantaron. Ya nos vamos, hermanita. Shinizón, dice Alfernán, tiene frío en su cabecita, por eso se la cubre. Oye, las rodillas también. Tiene la cobijita ahí puesta. Dice María de Lourdes a Chiñas, la productora en Marta Villalobos, Don Alex en Perro Aguayo, Guillén, polvo de estrellas, y los rudos, los rudos me tienen muriendo. Ay, qué fea de modos, ahora yo polvo de estrellas. Pues unas cotillas que salen ahí luchando. Ella debe ser el lucher. Ay, no. Eduardo Rivero, dice Fernan, mándame un beso en la panela. Ay, hermana, son muy... Dice Carmen Longín, un saludo para mi hijo, Cristian, que es bien feo de modos. Cristian, no estés de feo de modos, hermana, saluditos, te mandamos besitos, ya cálmate, hermanita. Oigan, productora, pues muchas gracias, eh, una participación extraordinaria. Bravo, hermanas, muchas gracias, nos vemos. Adiós, don Alejandro. Nos vemos mañana a las dos, bye. Adiós, Fernan, bye. Muchas gracias, hermanita, les mando besitos, los esperamos mañana en Productora 69, Jorgito Carvajal y Papé Rayó, a las dos de la tarde, y por supuesto, en un ratito más, conéctense con el Filip, a las diez y media, por favor, para que les cuente sus historias, que solamente él se sabe, porque nadie sabe sus historias, esas raras. Besitos, bye bye, hermanita, hasta ahí, Roque, cálmate, espérate, bye bye, Roque. Buenas vibras, tips, gracias, hermanita, te mando besos.